Si una vez yo cometí un error Si se quiere que a ti Muchas veces yo te entregué mi amor Y te burlaste de mí Destruiste lento mi corazón Jamás te perdonaré Yo guardé el silencio de nuestro amor Y nunca te fui fiel Y a pesar que yo te amé No te puedo perdonar Tanto tiempo sufrí por ti mi vida Yo tengo que olvidar Tú jugaste con mi amor Me llenaste de ilusión Ya no sé cómo vivir Destruiste mi existir Si una vez yo quise amarte a ti Porque creí en ti Porque creí en ti Cuántas veces yo te pedí a ti Que me fueras bien Destruiste lento mi corazón Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré Yo guardé el silencio de nuestro amor Y nunca te perdonaré Y nunca te perdonaré Y a pesar que yo te amé No te puedo perdonar Tanto tiempo sufrir Tanto tiempo sufrí por ti mi vida Tanto tiempo sufrir Tanto tiempo sufrir Tanto tiempo sufrir ¿Para qué estas desilusiones? ¿Para qué amar? ¿Para qué amar? No quiero sufrir más en mi vida Hoy tengo que olvidar Tú jugaste con mi amor Me llenaste de ilusión Ya no sé cómo vivir Destruiste mi vida Destruiste mi existir